¿Cómo estuvo Soto Mayor, eh? Tapa de mar, ¿qué querés también? No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, pero con el mar que tenemos alrededor. De repente, como lo decían ayer los jurados, la parte de Rocha, este, Punta del Este. Ahí que hay mucho mar, claro, ahí como que hay un poquito más el tema del mar, ¿no? Pero una clase, una máster hizo Soto Mayor impresionante. ¿Vamos a ver la primera parte? El desafío de hoy tiene que ver con España y el mar. Julio es chef del restaurante Nova, en la ciudad de Ourense, en Galicia. Su establecimiento recibió una estrella Michelin en el 2014, a solo dos años de su apertura. En este caso es una corvina. Es un pescado que está acostumbrado a mareas fuertes. Es un pescado musculoso. Quizás no tiene mucha grasa, por eso es delicado y no podemos pasarnos en la cocción. Voy a coger longitudinalmente desde la cabeza y ahora voy a hacer lo mismo por abajo. Y aquí se une, digamos, se va a unir este corte con el de arriba. Solo nos va a faltar juntarlos. Cortamos estas espinas. No tiene desgarros, es completamente liso. Langostinos tigre para cocinar esto a la parrilla. Bueno, realmente es que toque el fuego, que toque el calor. Esto cuando es bonito es cuando el interior está transparente. Nuestro desafío de hoy va a ser totalmente español. Por eso queremos que hoy realicen tres tapas de mar utilizando diferentes frutos de mar o pescados en cada una de ellas. Así que sin presión, pero con toda la presión. Enciendan sus fuegos ya. ¿Estás haciendo lo que hizo él? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si prestaste atención, lo tenés que replicar igual. Si no, caemos encima. Por favor, vos sos un gran asador, pero sos desordenado todavía. Dale, te quiero ver más ordenado. No sé bien cómo va a resultar. Me parece que con tomate va a resultar mejor. Yo lo veo muy bien, es decir, el tema del tomate. Veo mucha creatividad. Me gusta mucho el tema del pimiento y el pulpo. Me parece muy bien. A mí me encantó eso. Una mezcla de texturas fantásticas. Y te estás complicando también con el huevo. O sea, que está bien, está bien. J.J., que no se te pase ese pulpo, por favor, te pido. Controlalo, lo quiero, el gusto bien ahumado. ¡Muéstrenme lo que tienen ahora! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un paso atrás. Todo. Cuando miro los tres platos, mi reacción es bien. Mi objetivo hoy era emplatar y emplatea. Buscar el empate. Tenía mucho para hacer y no terminé nada. Porque me faltan cosas en el plato. No los dejé como yo quería. Se me complicó a último momento y no pude entregar el último plato, que era el plato estrella. Estaba seguro que le colgaba el ángulo con eso. Y bueno, ahora a ver qué pasa. Mantén lo prendido en juego. No lo dejes apagar y grita. ¡Ay, qué difícil! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te ponen una corvina y no saben ni por dónde. Claro. Y aparte eran tres tapas distintas, ¿no? Me identifica el coste del desordenado, me representa. Me representa. Sí, sí. Pipo. ¿Y cuánto aprende? No, Pipo no. J.J. No. No, Sebastián. Sebastián, Sebastián, Sebastián. Claro. Me representa. Se representa. Todo. Vos sabés que se lo han dicho a Sebastián varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. Varias veces le dijeron. Tienes que ordenarte un poquito más. Así que la corvina es musculosa, claro, que va contra corvina. Es el Luciano Castro del pescado. Pero qué difícil todo, porque claro, aparte el pescado tiene poca opción. Es difícil, el pescado es difícil de hacer, que te quede bien. ¿Es... no? No. No, me encantó. Mirá por la cara de Cata, mirá por la cara de Cata. Pará, porque empezó a hablar con propiedad. Habló segura. Seguro. Seguro, ¿no? Un día te voy a hacer estrogonoff de pescado. Ahí está. Qué maravilla. Estrogonoff de pescado, Cata. Mirá. Ya te dije que eso que vos hacés no es estrogono. Bueno, bueno, pero... Vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la devolución del jurado. ¿Devolución y quién se fue a zona de eliminación? A ver. Andrea, por favor, tráenos tu plato. Te vi muy nerviosa a trabajar hoy. El fuego hoy dejó una mala pasada desde el Vamos. Dicho esto, también te digo que llegaste con la consigna. Lograste las tres tapas, los tres platos que estamos disgustando. Julio pasó y te dio la data de dejarlos con la cabeza, que el sabor está ahí, es intenso y demás. Lo acabo de probar. Está rico. Césica, adelante con tus tapas, por favor. Hay muchos componentes y están bien combinados. Conceptualmente, me gusta mucho. Cuando fuimos a visitar de ahí, vi realmente España, ¿no? Conceptualmente, lo has hecho un trabajo fantástico, pero claro, es importante mantener ese nivel de concentración. Está claro que si estuvieras en una cocina eléctrica, te dabas ahí y ya estaba. Pero aquí no solo es eso, ¿no? Y el fuego está vivo. JJ, por favor, con tus tapas, contanos qué hiciste. Hice un pulpo a la parrilla con papas selladas con aceite de oliva y pimentón, con una criollita de mango. El pulpo está rico. La criolla de mango me parece un 10. Me parece que está muy rica y le da como esa frescura y una cosa como más veraniega al pulpo que me gusta. La papa está justa, al dente. Que la papa al dente casi que me quedó medio cruda. El mejillón, a mí personalmente, me falta un poco más de power. Y en mi opinión, hubo un tema de tiempos ínfimo. Así, JJ, porque además lo estabas cocinando, estaba casi pronto, porque pasaste mucho tiempo con la criolla. La patata, la mía estaba cruda, el pulpo está bien, está muy fresco y el mejillón, pues, me falta un poco una salsa. Pipo, adelante con tus tapas, por favor. El pescado y el puré de remolacha, perdón, me parece muy acertado. En el caso del repollo, se podría haber cortado un poco más fino, se podría haber encurtido un poquito. En el caso de las vieras, están un poco secas y al mejillón también le falta un poco de jugo. Has aplicado muy bien un término, ¿no? Y es aquí, en el plato del pescado, que está bien limpio, no hay espinas, no te quedamos día libre. Tienes el repollo, tienes la remolacha. Es un mar y montaña. Tienes subtierra, tienes mar y tienes aire libre, ¿no? Lo que faltó, capaz que un poquito ahí, es que vos probaras más. Que lo probaras y que dijeras, ah, mira, le puedo poner un poquito más de sal por arriba. Lo más lindo, creo, de todo esto, es que vos vas avanzando y escuchás todo. Seba, por favor. El plato de la vieira me pareció pobre. Me faltaba algo más. O sea, estaba la vieira y una palta. Lo que más podemos destacar de todo es el tomate asado. O sea, hacer tapas con productos del mar y destacar del tomate estuvo desparejo. Es importante salir de la zona de confort habitualmente para ser un asador total. Vieira y pulpo, bueno, podrían ser mejorables, pero bueno, hay que afinar y hacerlo muchas veces para que salga bien. Andrea, Jessica, JJ, Sebastián y Pipo, todos hacia adelante. Y el aplauso al asador de hoy va para... Pipo. A concentrarse. Ahora se viene su segunda oportunidad para continuar en el programa. Mantenlo prendido en fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Bien. Emocionado. Ay, te lloras. Emocionado, te lloras, te lloras, lleva las fotitos, lleva los juguetitos. Viene llorando desde el primer programa. Sí, sí, sí. Emocionando el amor. Es lo divino. Está bien. Yo me lo quedé llorando en mi casa. Sí, me lo amé. Gracias, gracias. Pero bueno, el resto son eliminación y vieron que ya van quedando menos, ¿no? O sea, que creo que seguramente la semana que viene compita el otro grupo y yo no sé si después no los empiezan a juntar porque ya estamos ahí. Estamos quedando claros. A finales. A finales. Pero bueno, hablando de finales, ayer hubo zona de eliminación. Y entonces no tuvo nada que ver la parte de zona de eliminación con el tema del pescado. Nada que ver. De nada, productos de mar. Lo decía Cami hoy. Se fueron a algo tradicional uruguayo. Mi corte favorito de carne. Sí, vamos a hacer una cocina. Ah, esto lo sacamos de taquilla. Claro, vamos a hacer un asadito de tigra. Sí que es fácil, un asadito de tigra. ¿Quién nunca hizo? Todos hicimos un asadito de tigra. Hasta yo también. El tema es... Pero no tenemos jurado. Claro, el jurado que tenía, tenía hambre. Sí, pero no solamente eso. Sino que jugó otra cosa que habitualmente decimos, ah, ¿con qué acompañas un asadito de tigra? Y con ensaladito. ¿Chimichurri? Ah, pensé que me hicimos. ¿Cuántas veces escuchamos chimichurri? ¿Y qué es chimichurri? Yo tengo una ensalada. ¿Ajo y perejil? No tengo idea de qué es el chimichurri. ¿Chimichurri, ajo y perejil, aceite, vinagre y qué mangrozo de orégano? Ya está. Ah, voy a que hacer un chimichurri. Sí, ponerle suín. Ah, un poco más este... ¿Y ponerle? Más glamuroso, más glamuroso. ¿Qué le imponés a un chimichurri más glamuroso? Y bueno... Falta. ¿Querés verlo? Coco le pone jengibre, seguro. Jengibre, sí, claro, un poquito de jengibre. Pero hasta pera le pusieron. ¡Bien! Mirá vos, mirá. A ver. Asadores, en esta prueba de presión deberán preparar la carne más típica que se puede hacer en una parrilla uruguaya. Una buena tira de asado. La tira de asado cortada fina es mi corte favorito. Y la clave de este corte es dar con el punto exacto. Pero además, deberán crear un chimichurri que sea original y delicioso. Asadores, tienen 20 minutos para hacer la mejor tira con chimichurri de su vida. Hay una parte fundamental del chimichurri que es la salmuera. ¿Alguno la empezó? Yo. Bueno, quiero ver tres chimichurri con salmuera. En sus cajas tienen una botella de agua para hacer la salmuera. Oh. ¿La salmuera? Sí. Hoyita o algún recipiente que pueda ir al fuego. Un poco de agua a hervir y cuando hierve, un puñadito de sal. No quería estar acá, pero los nervios me estaban ganando y yo dije, está. Iba a terminar en algún momento. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, alguna vez tenía que tocar. Ese chimichurri, ¿cómo está? Vamos arriba. Está bien. Hoy alguien me deja el cuchillo. ¿Quién va a hacer? ¿Qué pasa, Seba? Estamos, estamos. Me gusta que te rías en la presión. Vamos. Vamos, ¿me vas a traer el cuchillo? Vamos, qué lindo. Así los quiero. Seba, el punto para mí está demasiado jugoso. Por suerte es una carne de buena calidad y este corte inglés es el entrecot. Entonces es una carne que puede estar así. A mí personalmente me hubiese gustado un poco más cocida. A mí me gusta así, pero entiendo que le falta para un buen asado criollo. ¿Cómo preparaste el chimichurri? El chimichurri tiene pera rallada, tiene cilantro, ajo, cebolla colorada, cibulet y tiene un poco de jengibre también. André, yo creo que tuviste un poco de falta de caloría en esta tira. La grasa no está bien crujiente, le falta un poco de calor. Yo creo que empezaste bien porque pusiste la carne al asador en el arranque de la prueba, que es un poco lo que yo les había recomendado para que luego de repente la carne descanse un poco. Pero le falta un poco de fuerza. Cuando los veo que no paran de comer es un alivio tremendo, porque eso es que quedó bueno. Me parece que el punto está muy bien. Me gusta, me gusta. Quedó un poquito salado el chimichurri. Hubo una tira de las tres que realmente logró una cocción correcta, un chimichurri con ciertos detalles, pero más logrado y redondo. Y el participante que sigue en Fuego Sagrado es... J.J. El asador que abandona hoy Fuego Sagrado es... Sebastián. Acá Paco decía, no, Sebastián, no, decía Paco. Te quedó crudo. El tema del punto de la carne es muy difícil, porque aparte viste que hay gustos diversos. Claro, todos nos gustan el mismo punto de la carne. Claro. Pero bueno. Nos vamos al móvil con Cami. Gracias.